¡Suscríbete al canal! Jeremías 17.4 Hay un problema en nuestra comunidad hermano Tú como mayor tienes una responsabilidad bien grande Así como nosotros Lee Jeremías 17.4 Es por eso que no sabes las leyes de Dios Escucha Este es el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 4 Y perderás la heredad que yo te di La Biblia dice que tú ibas a perder la heredad que Dios te dio Por eso cuando te pregunté Dime tres mandamientos que estás guardando ahorita No me puedes contestar Porque la Biblia que dice Y perderás la heredad que yo te di Todos ustedes latinos, latinas, Tijuana, Guatemala, en Guatemala, en Perú, en Puerto Rico ¿Qué les pasó? Y perderás la heredad que yo te di Y te haré servir a tus enemigos Cuando tus enemigos te enseñaron en las escuelas que tú fuiste la religión Ellos te enseñaron al contrario lo que está en la Biblia Dame Deuteronomio Regresa para atrás Lee 15 Este es el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 15 Pero acontecerá si no llenes la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimó hoy Este es Moisés Moisés con quien está hablando Acérquense para acá con su hermano Le estoy enseñando a él Quién es y qué queremos que hacer para ganar salvación Moisés ¿A quién estaba hablando Moisés cuando salieron de Egipto? Tú primero hermano ¿Con quién estaba hablando Moisés cuando salieron de Egipto? Hermanas ¿Con quién estaba hablando Moisés cuando sacó a su gente de Egipto? Dame Deuteronomio 1 y 1 Vamos a regresar Ok, la pregunta es ¿Con quién estaba hablando Moisés cuando salió la gente de Egipto? Porque la Biblia nos dice que la Biblia es para un pueblo La religión nos dice que la Biblia es para quién? Para todo el mundo Eso es falso Leen Este es el libro de Deuteronomio Capítulo 1 versículo 1 Estas son las palabras que habló Moisés Estas son las palabras que habló Moisés Leen A todo Israel ¿A quién? A todo Israel ¿Con quién estaba hablando Moisés? Eso es todo hermanita Regresa para atrás 28 y 15 Ahora fíjate lo que le va a pasar a la nación de Israel Y quiénes son los israelitas ahora en 2023 Porque la religión como los testigos de Jehová dicen que Israel es espiritual Todo el mundo va a agarrar el reino No va a haber juzgamento Deben haber juzgamento ¿Verdad que sí? Ve Este es el libro de Deuteronomio Capítulo 28 versículo 15 Pero acontecerá Si no llenes la voz de Jehová tu Dios Este es Moisés Si Moisés estuviera aquí ahorita Moisés fuera De los haitianos ¿Quién es? Esta es la hermana derecha de ti Ella es haitiana Los franceses la nombraron así cuando fueron conquistados ellos Cuando ustedes fueron conquistados ¿Cómo le nombró un conquistador a ustedes? Españoles Latinos Latinas ¿Me entiendes? Ella es del tribo de Levi Este es su verdadero nombre bíblico ¿Ustedes se consideran mexicanas? Estos son sus nombres bíblicos Así es Isaacar Antes de la conquista Antes de la conquista ustedes se nombraban Isaacar Después de la conquista se empezaron a nombrar ¿Quién? Españoles Latinos Chicanos ¿Verdad? Todos estos nombres Que son afuera De la Biblia Porque nosotros perdimos nuestra herencia ¿Pero qué crees? El enemigo Que controla todo el mundo Ellos sí saben quién son ustedes El propósito de ellos Es darle Religión Y un Cristo Que no se parece a usted ¿Cómo vamos a alabar a un Cristo que se parece a la gente que los mata, los asesina, los mete a la cárcel, los roban nuestros recursos y los quitó nuestros apellidos? Eso no es lógico Eso no es lógico Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos ¿Cuántos? Todos sus mandamientos Porque la iglesia el domingo que va a ser mañana vamos a ir a sentarlos, dar el diezmo que no tenemos y no va a haber soluciones en nuestros hogares, no va a haber soluciones en nuestras comunidades So hay más de diez hermanos y hermanas Y aquí les va la verdad Todo alabanza a Dios que están paradas aquí para escuchar a Cristo, a Dios, no a los otros Lee Y sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti Moisés dice si no aplican estas leyes Van a venir sobre ti, sobre nosotros Hispanos y latinos y morenos ¿Qué va a venir sobre los otros? Todas estas maldiciones ¿Qué? ¡Maldiciones! ¿Estamos maldicidos en 2023? Claro que sí, hermana Claro que sí La Biblia habla del colonismo ¿Se saben qué es colonismo? Yeah ¿Qué es? Colonismo La colonia Ok, abre tu Biblia Busca la definición del colonismo Le vamos a leer ¿Qué significa el colonismo? Esta gente que viene de este hombre falso Que pensamos que es Cristo Porque ahora es el día de ustedes hermanos y hermanas Se van a despertar A un sueño que teníamos pensando que Cristo era un hombre gabacho La Biblia no lo describe como un hombre gabacho Son las mentiras que nos han dado por siglo Por siglo Y siglo ¡Aleluya! ¿Cuándo los vamos a despertar Y regresar a nuestra verdadera identidad? ¿O vamos a seguir todos los días como en los tiempos de Noé? Tirando party Cazándolos Comiendo ¿Y qué pasó? Vino el deluvio Yo no quiero eso para ustedes hermanitas Yo no quiero que un día miren para arriba como dice la Biblia Y vayan a mirar que las bombas nucleares vengan a venir A destruir Babilonia Como dijo Cristo Lea la definición de colonismo El colonialismo es el sistema político Como el PAN El PRI Los democráticos Los republicanos Morena Lea Y económico Por el cual un estado extranjero ¿Un estado qué? Extranjero ¿Quién era extranjero? Atenochitlán Muy bien Muy bien Lea esa parte otra vez Por el cual un estado extranjero Domina Y explota Una colonia ¿Domina y qué hace más? Explota Una colonia México está explotado ¿Sí o no? ¿So qué estamos leyendo? La Biblia Que todos piensan que este libro es un mítico libro Pero no se dan cuenta que ustedes son las grandes cosas de esta Biblia ¿Qué es la nación? La nación es familia La nación es comunidad La nación es hombres Leading por ejemplo La nación es mujeres La nación es support La nación es niños La nación es rollo La nación es unidad La nación es unidad La nación es unidad La nación es unidad Y finalmente, mis hermanos, ¡seguen fuerte y fuerte! ¡Fuera, fuera, 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 fuera!